Aquí el único problema lo tiene la directiva de Alianza. ¿Por qué? Porque eran dos puertas y no de portón. Eran puertas de casa para 4.000, 5.000 personas. 4.000, 5.000 personas. No estábamos jugando contra Bocoro, estábamos jugando contra Fajas, un cuarto de final. Se iba a llenar el estadio como que era una final. Cerraron el portón aproximadamente 25 minutos. La gente empezó a empujar, empezó a empujar. La gente votó el portón porque quería vivir, no quería ver el partido. A mi hijo lo aplastaron entre 20. Yo pensé que se me iba. Y yo solo vengo a ver a Alianza nada más. El directivo, el directivo, el directivo, el directivo, quiere que la gente venga. ¿Qué va a venir la gente? Así. Fue ese trato con dos puertas para 5.000 personas. Dos puertas para 5.000 personas. Aquí el único responsable es Alianza. Aquí hay gente muerta y que se haga cargo. Alianza, nadie más. La gente no se puede hacer cargo. La gente quiso salir de ahí para vivir. Yo salí de ahí para vivir. Yo pensé que mi hijo se me había ido. Y solo por venir a verlos a ellos. No me gusta. Después piden que la gente vea, que por qué no viene. La gente no va a venir por eso. Hay niñas, hay niños de 5, 6, 7, 10 años que están vivos de mi lado. Aquí el único responsable de Alianza. No le echen la culpa a la gente. La gente no tiene la culpa. Yo estaba con mi papá ahí en medio de todo el mundo. Y había tanta gente que el portón no soportó y se fue para abajo. Y yo me caí y toda esta parte del cuerpo, desde los testículos hasta los pies, ya me aplastaron. Y me jalaron como 5 tipos y sobreviví. Es un milagro. O sea, es un milagro que estoy vivo. No podía ni flexionarme ni nada. Es un milagro. Hubo gente que falleció, según confirman. Viste lo que pasó con mucha gente. Salieron heridos. Yo los vi dos fallecidos. Y cuando yo me caí, estaba uno en frente mío. No, le hablaba y no se movía. ¿Por qué crees que pasó esto? Porque solo habían dos puertitas abiertas. Y nada, nada. ¿La cerraron en algún momento? Sí. Hubo un momento en el que, bueno, cuando yo iba, estaba tranquilo todo. Estaba un montón de gente. Y cerraron las puertas. Insultos, insultos. Abrieron. Y ahí la gente empezó a empujar, empujar. Y un punto le quedó. Ni respirar podía. Estaba así, viendo para arriba e intentando respirar. ¿Cuál es tu nombre? Diego Armando. Gracias. Gracias.